pa 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 paa Hola chavales, bienvenidos un día más un día más no más, no más y más y más a los mundos de nico bienvenidos hoy vamos a hacer un Clash Roulette con esta pistola con esta pistola se nos ha ocurrido hacer la pistola party roulette usarla con clash royale y se llama clash rulas las rulas hemos hecho la fusión a mi baraja claro pero qué desafío vamos a usar para hacer este el retro royal con clash rulas o sea reto roulette royal vaya vaya pollón de letras que tenemos pero sí 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 la cosa es muy interesante porque el que pierda tendrá que dispararse esto en la cabeza y dijéramos que hay seis disparos uno de ellos hace reventar el globo ese será el castigo y luego con agua exacto pero no sólo queda quedar con aire sino además lo llenaremos de agua y si este vídeo llega a los 7.000 likes si este vídeo a 7.000 likes en vez de agua le podremos un poco de slime vale vamos a preparar la ruleta como se prepara se echa así para atrás se echa para atrás y ahora le damos vueltas a esto bueno pues uno de estos activará es la peor cosa dejamos ahí 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 lo dejamos la dejamos aquí atrás vale vamos a jugar a a pásalo o una partida cada uno a pásalo primero empiezo yo pues bueno vamos a hacer una batalla venga empiezas tu primero a ver que si no pero ya verás tú la jugada peca va peca peca va peca peca tirale la furia no no es cargas cargas trae trae caballero toma lo ha cambiado no 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 ni he tirado la furia fatal no 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 mal Peca. Peca. Uy. Zap. Tira los zapas ahí. O las flechas. O las flechas. Psss. Yo. Eh. Que locura. Oh. Que mal. Es que esto de pásalo, pásalo es súper complicado. ¿Quién tira la última? ¿Yo? Si. No. He tirado la última. Y. Tápate los oídos. Uy. Que suerte. No ha pasado nada. Ahora. Ahora se vuelve a cargar. Se vuelve a cargar. Se vuelve a cargar. Vale. Siguiente partida. Oye, esto de pásalo no se nos da bien, eh. No se nos da bien el paso. Pero. Es que así es lo. Así es el juego, ¿no? Si. Pero era mejor acabar una entera. Uno. Bueno, venga, va. Si. Mira. Tenemos el combo. Vamos a tirarle un maguito aquí. A tu. No, no. La furia. Que así esos dos. Oh, no. El también tiene furia, eh. Bueno, nos hemos quedado más o menos. Igual. Igual. Corres mucho. Wenz, Wenz. Es que tiene el mismo magro que nosotros. Puede ser. Ahora que. Ahora que. Ahora que. Ahora que. Mucha opción no había. Bueno, nos van a destrozar esto del pásalo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto del pásalo es súper chungo. Clash. Te toca. Muere, mago. Muere, muere. No. Ahora. Que. Te toca a ti. Ay, que se muró. Pero como que no lo ha pegado. Te toca a ti. Ay. ¿Por qué tardas tanto? Toma, te toca. Ahora sácale un mago detrás del peca. Depende. Puede hacer lo que quiera. A lo mejor. ¡Cállate ya! Te toca a ti. ¿Cuál? Te toca. Espera. Venga, te toca. No vale esperar. Es que cada vez no tiene gracia así. No tiene gracia lo de pasarlo. Aquí vamos a jugar de otra manera. Porque si no, claro. Tú te esperas. Y toda la pesca. No, no, no. Ahora vas a jugar una partida entera tú. Vale. Esta me la he comido yo. Pero no vale. Que son trampas. No vale. Vale. Y... Vale. Ahora vas a jugar una partida enterita tú solo. Y luego yo. Porque si no hay este truco de ah, como te has tirado la última me espero ahí, eh. Como ya sé que no vamos a ganar, pues no. Cambiamos. Cambiamos la estrategia. Pues venga, vamos. Así. ¿Voy preparando la pistolita o no? Venga, venga, príncipe. Llega. Venga, venga, príncipe. Llega. Que daño que la he hecho. La he hecho. Mira la sombra. Te van a fundir. Ahí, fuera. Muere. Tarde, tarde. Se ha matado el mago. No. Vale, lo voy preparando. La pistolita. Venga, venga, venga. No caigas. No caigas. Caballero. Mi caballero llega, pero no caigas. Nada, no puede, no puede. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pues bueno, he perdido. Bueno, has perdido. Has perdido y toca castigo. Creo que... Pues ahora preparamos. Bueno, bueno. ¿Ahora qué va a pasar, Nico? Subimos de nivel. Vamos a poner agua. Sí. Vamos llenando de agua. Y el castigo será más grande. Voy a ir a llenarlo de agua. Y ahora vengo. Vale. Lo simple. Aquí hay agua. Vale. Tiene como... En mitad de agua. En mitad de agua. Es como explotear aquí. Vamos a cargarla. Click. Y ahora dale vueltas. Nanananananana. Unas cuantas. Estoy deseando que pierdas. Aquí nos espera el castigo para aquel que pierda. Pues venga, dale a batalla. Batalla. Jajaja. Pero el agua no está muy fría, ¿no? Bueno. El agua, si, de grifo Bien fría, ves, él también juega P.E.K.K., ¿no es? Es que el P.E.K.K.A. en este desafío Creo que es bastante importante Bomber fastidia Bastante Fuera de aquí, mago Fuera de aquí, mago La carga como hace No vean la carga del caballero Otro P.E.K.K.I.T.A No, porque le ha explotado una bomba No se ha hecho bien Si, porque el caballero se carga eso Venga, hay unas arqueritas para ayudar ahí a defender A ese P.E.K.K.A. Ese Bomber va a llevar ahora un tortazo Vamos, empújale al P.E.K.K.A. Y, uuuh, venga, bien Ese ha llegado, ese ha dolido Ese ha dolido Ese ha dolido Te va a tocar otra vez Ese ha dolido Ese ha dolido Ese ha dolido Venga, con esto Y rabia Y con la rabia Furia, uuuh Lástima de ese rayo Que no me lo esperaba Uuuh, esas arqueras que mal tiradas Ante esta carga de caballero Bueno, me va a sacar al peso, eh Vale, es igual Volvemos a cargar el ataque Que no pasa nada Desde atrás, venga, con calma Ahora es el que viene a mi lado Ahora es el que viene a mi lado Y yo le voy a calentar Y yo le voy a calentar No ha llegado el mago la rabia Mi cachin la más serena Mi cachin la más serena Mi cachin la más serena creo Bueno, pues vamos a meterle este Uuuuh Uy, ha llegado, si Que llegue Príncipe Que duro va a ser este combate Va a ser muy duro Por favor Clink Parándolos Bien Vamos a ver Que llegue uno Unas flechitas Flechitas No, 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 no Ahhhh Gano 26 Bueno, no pasa nada Ja, ja Uuuuh, 28 Bien Oh no, oh no No pasa No 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 Uaaah No Pero mal Vamos a preparar una cámara especial Para ver el impacto Si en el caso que suceda Yo me largo eh Por si Por si Me mojo Bueno Pues Pues Ahora ya Llega el momento De la verdad Vamos a ver Si Lo dices o no Tres Dos Uno Apreta Si que Jejejejejejeje ¡Suscríbete al canal! Lico Bueno, bueno, bueno Ha llegado el agua El agua ha llegado hasta el móvil Algunas gotitas y todo O sea que... Como os he dicho, a los 7.000 likes Parte con Moco Haremos un Clash Roulette Pero con Moco ¿Vale? 7.000 likes nada más Yo creo que se puede conseguir, ¿no? Pues bueno Darle a esto y no a esto ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Y un mega... Splash, un splash de abrazo Y un mega... Splash ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!